Elden Ring, el gran juego de From Software, arrasa con todas las reseñas positivas y se perfila fuertemente para ser un contendiente a juego del año. El nuevo juego del género Souls-like Elden Ring, anunciado en 2019 como una colaboración con el famoso escritor de The Game of Thrones, George R. R. Martin, ha generado una gran expectativa a lo largo de los meses, ya que mezcla lo que ha hecho famosa a la saga de Dark Souls con un mundo abierto que tiene elementos inspirados en el mundo de Zelda Breath of the Wild. Y al parecer la desarrolladora ha cumplido con creces, pues hasta el momento en la plataforma de reseñas Metacritic el juego no ha recibido calificaciones de menos de 90 por parte de la crítica y la calificación general del juego es de 97, siendo este uno de los mejor calificados a lo largo de la historia y para muchos el mejor juego de From Software hasta la fecha. ¿Pero qué hace tan especial este juego? Los críticos estaban haciendo énfasis en que esta experiencia de mundo abierto es una de las más disfrutables en años recientes. Este mundo te recompensa por la curiosidad y exploración, ya que como en el mundo de Breath of the Wild, no es un mapa como cualquier otro en el que tienes que ir completando objetivos. En este modo te dan la libertad de formar tu propio camino para que cada jugador tenga una experiencia única dentro del juego. Como muchos otros juegos de From Software, la historia puede ser de los puntos más fuertes del juego, ya que es toda una experiencia ir descubriendo nuevos detalles que te ayuden a darle forma a la historia. Además de que estarás entretenido con las misiones secundarias que hasta ahorita están haciendo que los jugadores terminen la historia principal en no menos de 80 horas, siendo el juego más extenso del estudio. En relación al combate, al parecer descartaron varios elementos de juego recientes y se centraron más en lo que hizo grande a Dark Souls y, como bien dijo el estudio, este no dejará de ser un juego difícil pero será más accesible para nuevos jugadores. Y con toda razón, para varios jugadores este juego presenta a los enemigos y jefes más difíciles que ha presentado From Software hasta la fecha pero de una manera más disfrutable. ¿Tú qué piensas de este juego? ¿Crees que llegará a ser un contendiente para juego del año? Si lo crees o no lo crees, déjanoslo en los comentarios y no te esperes la próxima semana un nuevo vídeo.